San Serenio Que me aprendiera bien el son sonero Que nunca, nunca me pierda el compás Que es la era un santo mongocero Que quizás te invadió, lo acompañará San Serenio y medio el son sonero Y son sonará Dime que es lo que pasa, que siento más lejos San Serenio con su son sonero San Serenio, San Serenio, que es santero San Serenio con su son sonero Una santa camisa, tú no bebes pero yo te veo San Serenio con su son sonero Apriete el muero, apriete el cuero y suena solero San Serenio con su son sonero Para que baile con San Serenio, San Serenio en toledo San Serenio con su son sonero Me coloco aquí la música de Maelo Verénico Susonzoneo Que se encuentra gozando y cantándola ya en el cielo Verénico Susonzoneo Baila, 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 baila si tú eres romper Verénico Susonzoneo Quiero bailando aquí que desde arriba te veo Verénico Susonzoneo Oye pa' que goce, pa' que baile solo Verénico Susonzoneo Quiero que le traigüe salsa, salsa y sabor Verénico Susonzoneo Oye pa' que goce, pa' que baile solo Verénico Susonzoneo Black, 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 joven Verénico Susonzoneo Oye carito, díselo Los doramas Oye carito, díselo Dime que lo que pasa es que siento un jaleo otra vez Verénico Susonzoneo Oye carito, díselo Con la santa vacila en el bebé Verénico Susonzoneo Baila, baila, no Rubén, baila, no Rubén, que muy lejos te veo Verénico Susonzoneo Oye pa' que pasa vacilando y disfrutando con tono rumper Verénico Susonzoneo Baila, suena, 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 la bonita suena, conguero Verénico Susonzoneo Vamos a cantilar Vamos a cantar los serenos Verénico Susonzoneo Diga tú por mi sendero Verénico Susonzoneo Caballero, no querido Venimos a la hora Verénico Susonzoneo Baila, suena, 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 rica, melodiosa, buena, te voy a cantar Verénico Susonzoneo Que no vayas a parar, no lo vayas a acabar Verénico Susonzoneo Tan serenito Susonzoneo Bonita, sabroso es verdad Verénico Susonzoneo Tan serenito Tan serenito Verénico Susonzoneo ¡Gracias! 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 Bailando aquí, gozando así Y lo que le traigo es tal cazao También ya le traigo ser Y lo que le traigo es tal cazao Muchas gracias gente